Bueno, acaba de terminar el primer tiempo del Argentina-Bolivia, 3-0 gana Argentina con doblete de Messi y gol de Papu Gómez. También mencionar que el gol de Papu Gómez fue asistencia de Messi, entonces Messi hasta ahora jugó de partido, dos goles y una asistencia. Una victoria cómoda Argentina que con esto se pone líder del grupo A y con ello enfrentaría a Ecuador en cuarto de final, tal como mi pronóstico lo dijo. Si no lo habéis visto, os dejo aquí el link en la descripción. Fue el vídeo pasado que subí, el antepasado si no me equivoco. Y además Uruguay por su lado le está ganando para Paraguay, entonces quedaría Chile cuarto. Y Uruguay segundo y Paraguay tercero en este grupo A. Bueno, el primer gol fue el de Papu Gómez, el cual se formó por un pase que le dieron a Correa, que con una gran vuelta se escapó del defensor, después se la da a Messi, un poco retrasada, y Messi ahí también de la misma forma hace una vuelta y se la pica hacia el área para que Papu Gómez, sin que caiga desde el aire de volea, le pegue y la coloque al ángulo del palo izquierdo del ámbito. Un golazo realmente espectacular, uno de los mejores que he visto en esta Copa América. Después el mismo Papu es el que provoca el penal, que con un enganche a la derecha y después se va por la izquierda, hace que el defensor boliviano le cometa la falta y después Messi cobre el penal y lo convierta, pegándole muy fuerte ajustado por abajo al palo izquierdo del ámbito. Y finalmente el 3-0 también llega de la mano de Messi con un gran pase en profundidad, picadita de Sergio Agüero del Kun, quien Messi con la salida del Ampe se la... muy parecido a su primer gol con el Barça, recordemos con el pase de Ronaldinho y el que la define por arriba del arquero, muy parecido, el Kun se la va por arriba y él también picándola por arriba del arquero del Ampe mete el gol para el 3-0 final en este primer tiempo. Finalmente también, antes de cuando iban 0-0 todavía, hubo una gran oportunidad en un remate del Kun, un pase del Papu al área que el Kun la trata de colocar, la tapa del Ampe y después el rebote le queda también a otro jugador argentino que le vuelve a rematar y de nuevo la etapa del Ampe no es una gran para del Ampe que quería recalcar también. Bueno, también las estadísticas dicen que más posición para Argentina, mucho toque, todo el rato casi no tenía posición Bolivia, si se veían sufocados adelante, la tocaran ahí detrás y recomenzaban todo de nuevo, muy tiquitaca, como me pareció el estilo del Barça. Más remates, más de ellos al arco, obviamente 3 de ellos al arco que fueron los goles, más efectividad de pases, más pases cometidos, etc. Y Argentina que estaba jugando con un 4-4-2, con Agüero y Messi a la delantera, pero eso es la defensa, después en el ataque subían muchos más, especialmente por los lados y ahí se sumaba Acuña también, Correa que estaba jugando y se formaba un gran ataque compacto. Así que bueno, eso por el análisis de hoy, mejor, o sea, bueno, de este primer tiempo, después vamos a ir con el del segundo tiempo, mejor Argentina, merecía victoria y con ello, dependiendo sola de ella misma, queda primero el grupo A para enfrentar Ecuador en cuarto de final. Nos vemos en el segundo tiempo. Chau. Chau. Chau.